Hola, ¿cómo están otakus y cinéfilos? Sean bienvenidos nuevamente al canal Aquí Anime y Cine Volvemos los dos a reaccionar Ha pasado un año desde Que pasó la segunda temporada De la Taku Sí, la Taku Taisai Ese anime que nos dio Nos entregó demasiadas vistas Aparte de las vistas, emociones Suscripciones Y es un anime al cual le tenemos cariño Y es por eso que hoy día ha salido El primer capítulo de la temporada Número 3 de los 7 pecados capitales O si te gusta el japonés Otakukuryao Nanatsu no Taisai Bueno muchachos, basta de palabrerío Vamos a reaccionar al capítulo Número 1 de la tercera temporada De Nanatsu no Taisai Así que comenzamos en 3, 2, 1 Play Ah, por cierto, en el cuartito hay tele Justamente hoy hemos instalado la tele Vamos a ver Estos son caballos Estos son los demonios Los demonios Los demonios, sí, los demonios No empezaron Han aprisionado Pero parece que tienen vida O sea, parecen humanos los demonios Sí, parecen Ahorita todo el reino de Britania También, déganmelo Está bajo la El imperio de los demonios Ya que llegaron los mandamientos Están que pierden las esperanzas, lamentablemente Dios mío Oh my god ¿Qué es eso? ¿Sangre? ¿Es blanca? Lo están censurando No sé Uy, me liodas Sate, sate, sate Menchi Sate, sate, sate Por fin aparece Vaya La animación El personaje está Sí, está más Un poquito Un poquito infantil Un poquito infantil Ajá Ahí está Acá está Van Están en aparición Muy bien, muy bien No sabemos lo que está pasando Como que ya de frente me echas Ya No, no, que ya Fuera de aquí Quítese la verga Y con los personajes más queridos Ajá Con los personajes más queridos De la vida Sí, de toda la serie Vamos, vamos Sale, sale Bien, bien Los héroes Los héroes Y por cierto El 12 Boku no Kiro Kiro Academia Este sábado Así que Atentos a la Prografación de Animes Dicen que esta temporada Está brutal Precioso Y no sabemos Lo que nos deparará En esta temporada De Nanatsu No, no sabemos Dios Está Bajo ¿Qué han pasado por ahí Tomás? ¿Entonces si era sangre? Sí ¿Pero por qué Blanca? No lo sé Se supone que Estarán en la madrugada Sí Y debería haber sangre El glorioso intro Ajá Mira, ha cambiado mucho Bueno, también El cambio de estudio También Una historia ancestral Despertarnos luego De 3000 años Por culpa de los Los tíos mandamientos Eso hizo Britania Caída Que caiga en En la oscuridad Ajá X Recuerden Busca Escalar Le partió el potito El potito A Estarosa Pero Estarosa Sigue vivo Sigue vivo Sí, sí, sí Ahí está En los trailers Sale vivo Wow Estadur Dios Queremos más de ti Ustedes se les va a mojar la canoa Se les va a derretir el pastel Esa pelea Esa pelea también lo dio Muy buena Muy buena No, no puede ser Recuerdos No, ¿por qué? ¿Por qué hay censura? O lo censuró La página esta O lo ha censurado El estudio de animación ¿Qué? ¿De dónde lo has descargado? De Hoka Anime Sí, sí, Hoka Anime Es el único que hasta ahorita Lo ha sacado O ya ha sacado los demás No, yo lo vi en Hoka Anime No he visto sin Anime FLB Pero ojalá Ojalá que no lo hayan Vamos con el opening A ver qué tal Ojalá que el estudio No haya censurado Ajá Gua Bien, está bien Está chévere, está chévere Como para el póster Ajá Ese ya es un póster Definitivamente Muy pronto, muy pronto Con todos los sellos Vaya La canción está como que Comenzó de frente Ya Bien Capaz La canción está movida Sí, capaz En el segundo opening Nos lo muestren ¿Quién sabe, no? Pero no nos han dicho nada Solo la presentación De los personajes Y ya No hay spoilers Lamentablemente Eso es bueno Creo que han aprendido No, igual En los enderegores Tampoco había spoilers No mucho Pero igual Presentaban algunos personajes Desconocidos O sea, sí Pero también presentaban Luchas que no No habían Que no habían Que no existían Esta vez Creo que ya Se llenó un guante de ese Mejor pongamos Los personajes Ajá Ah, para ser este Caballero sacro No, el máximo ¿Cómo no? Más alto mando De los sacros Ese no es el señor O todos se parecen Creo que se parecen Ok No hay interesantes Ah, claro Pues No han tenido que trabajar Demasiado Están que trabajan Sí, pero Martin Tiene magia Así que O la magia Si no, un chasquido Ya está Ya está Ya está Ya está Ya ¿Cómo? ¿Qué tiene? Es que todos están con el miedo Les afectó demasiado Chao 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 Bueno, ustedes Como que no tanto Como que ahí Como que ahí Los siete pecos capitales Hacen algo, hermano Los siete pecos capitales Hacen un poquito más Chao Chao Pues tienen fuerza Más fuerza que los humanos Ahí está el tráiler ¿El tríiler? En el tráiler Ajá Hay conversa en el tráiler Sale que están conversando normal Y luego cambia la música Sí, es como que Algo de tensión ahí Ajá ¿Qué pasó? Exacto Ajá Eso es lo que se lamenta también él Cuando mató a Fraudin Sí, se siente A pesar de... Oscar Se sintió bien Se sintió bien Es decir, como que Algo de él se perdió Después de... No, y lo dijo Madryn Que cada vez que resucita Va perdiendo parte de sus emociones De sus emociones Lo dijo al final de la temporada Tengo miedo No sé cómo va a acabar esto Tengo miedo Sí, tengo miedo Porque Meliodas Puso una cara ahí de... De... De malote al matar a Fraudin Sádico de... Es como... De mal de malote Puta madre Es un gran amigo Un gran amigo Una de las mejores... Una de las mejores amistades del anime Del anime Está Goku y Krilin Acá está Bangi Meliodas ¿Por qué? 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 Dijo Boruto Barter, Barter, Barter Por cierto, en Boruto va a ver un capítulo especial Donde se va a encontrar con Naruto el niño Y Jiraiya A ver... Vamos a chequear Ojalá que la reacción no nos banen Ojalá Por favor, este... Sony Music Yuzu Sinanatsu no te dice Es un anime complicado Al cual... Uno pueda reaccionar Sí, es... Es muy complicado esto Peléodas Inipariniparin ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas, wey? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese gordito? Esa cara Es como que... Esa cara Es como que... Parece de tapir Ah, sí Bueno, pe mascotas No, pe mascotas Gua... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se lo muestran? ¿Qué chuche dio? Ahí está Ve... Seldris Ojalá que Scamor se enfrente a este hueón A ver... ¿Hablan los demonios de esto? Ya ves, tienen... Son... Creo que son humanos Han sido convertidos en demonios Sería muy creepy eso Ajá Muy terror-ish Yes Es que caminan En cambio en la anterior temporada Solo volaron y gritaban Ahí está Está rosa Culito es roto Culito es roto Está que se recupera en la máquina Recuperación Sí Igual que Goku Igual que Kukum Kukusama No fue descuidado, hermano Estarosa lo superó por completo Estarosa o Scamor 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 fue... Sí Sí, literal, literal ¿Y quién lo decidió? O sea, sí lo hirió al papo Scamor Pero como que... Son rasgoños para él No, no, no... No es nada No es nada Pero está desnudo ¿Por qué no muestran eso? O sea... Eh... Eh... Madre... Está llorando Ah, está llorando What? Ah, ¿cuándo? Lo mató Ah, ahí está Ah... Ah... Oh... Eh... ¿Qué hace? Esto no lo... ¿Qué... ¿Qué es eso? Esto no salió, creo, en la temporada anterior ¿Por qué? Ah... ¿Tiene alas? ¿Quién? ¿Elizabeth? Elizabeth sale con alas ¡Elizabeth sale con alas! ¿Te das cuenta que ahí estaba el niño? Elizabeth no puede estar viva en ese entonces Es la reencarnación... Es la... Reencarnación de... Ah... Pre-reencarnación Eh, la verdad... Una vez que Elizabeth se reencarna cada vez Claro que... Igual que Liz ¿Eliz? ¿Eliz? ¿Qué pasó? What? Pelió todo Dos muertos Eres un niño No sé... No sé... Se ve muy diferente en el acción Sí... Me gusta tu valentía, pero... Tu valentía, pero... Ese... ¿Qué? ¿Les entregan los demonios? What? No... Ahí tiene que aparecer... Un pecado... Por ahí... Oh my god... Les están que entregan personas... Tipo como... Entregándole algo al diablo Sí... Es como... Un culto... Un culto... Un culto... No sé... Tienes que darle ofrendas... No... No manches... Chau... No vas a hacer nada con un palo... Te van... Te van a matar... Te van a quitar el alma... ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué es eso? Echo... Esto... ¿Qué? ¿Cuántos tipos de demonios hay? What the fuck? Oh... Todos han... Todos han revelado... Oh no, no, no... Ah no, era él... Nomás... Pobrecito... Ah no, sí... Están todos ahí... Va a parecer un pecado capital... Yo lo sé... Vamos Tapir... Haz algo... O si no... El chivolo va a valer madres... En esos momentos... Pero... Sí... Sí... Sigue así... Sigue así... No les perdonaré... La música de Nanatsu es medieval... Sí... Chévere... Bien... 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 No... Oh... No... O sea... No lo mató... No lo mató... El... 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 Infeliz demonio se está... Se está haciendo... Corre... Corre... ¡Vamos muchachito! ¡Escapa! Ya es tiempo de correr... ¿Llegas? ¿Dónde está la lanza? Son humanos... Por más que quieran... No van a poder luchar contra un... Monstruo... Demonio... A ver cuál es eso... Ah... Ya... No... ¿Para qué? No... Se lo va a comer... No, va a llegar... Se lo va a tragar... 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 Se lo va a meter... Oye... Oye... ¿Quién lo decide? ¡Oh! Espera... Como un dedo... ¡Uh! ¿Qué es Escanor? No, no, no... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? ¡Ah! ¡Ah! ¡El trapito! ¡Escapa! ¡Uh! ¡Ahí está! Se va a prender... Se va a prender... Se va a prender... Porque... Diana y... King están... Ya valieron... En el bosque de las hadas... Claro, ya valieron... ¡Uh! Ya... Con ellos... ¡Ya no! ¡No te metas con Escanor! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Pero déjenle un poco de diversión a Escanor, pues! Creo que... Nada, man. No, nada. ¡Uh! Puñetito. Escanor va a ser el golpe de gracia. Claro. Creo que... Creo que no conocen a... A... Al dios Escanor, ¿no? Y ahorita Escanor se voltea y... ¡PRA! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Nice! ¡Ya fuiste! ¡Ya! ¡Ya, ya! Despidámonos de... De ese ser repugnante que está... Del extra, del extra. Le está... Le está pegando... Ahorita Escanor se los baja a los dos en una. ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Claro, pues! Él tiene sus podercitos ahí. El trapito como... Porque estás embrujado, güey. Vamos, trapito como... Y ese también se guarda algo. Porque en el trailer vi... Vi... Vi algo, ¿no? Una vestida de mente diferente también tenía. Sí, también. Él... Tiene también secretos. Tiene un pasado, seguramente, como todos los pecados. ¡No lo has hecho! Ese es... ¡Canor! ¡El Dios! ¡Je! Un poco. Un poco, nada más. Ahora luchemos. ¡Oh! ¡Es la ocasión! Sí. ¡Toma! ¡Partido en dos! Pero... Así nomás, así. Eso debería ser sangre, lo han censurado. ¿Qué es eso? ¡Oh, ya! Con Berlí también. ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué es eso? Iron Man, ¿ok? ¡Qué verga! ¿Qué? ¿Qué? Personajes raros han aparecido en... ¡Arcoiris! Estos son demonios. Estos parecen demonios. Parecen sacados de One Punch Man. Pero tú eres Merlín, que también guarda un secreto que tampoco conocemos. ¿Por qué guarda un secreto? Es hija de un gran hechicero que no sabemos quién es. Sí, en la tercera temporada habló un idioma que... Un idioma como... Un idioma como... Sí, el demonio. ¿Puriguitario Venom? Venom. Venom. Pero sin diante. ¿Ese es sangre? Sí, es sangre. Es el estudio. El tanque de censura. ¿En cero por qué? ¿Por qué la censura? ¿Por qué? El estudio... Queremos sangre, sudor y lágrimas. Pero así escape, está poco. Pero no los conoces, ¿eh? Son ignorantes, ¿eh? Eh... Ya. Todos son personajes de relleno, ya lo sabemos. Sí, ya sabemos. Creo que estos los relleno. Ojalá... Ojalá en el siguiente capítulo pongan sangre. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Full Hunter! ¡Toma, perros! Adiósico. Adiósito. ¿No conoces al Gran Meliodas? Es un demonio, ¿eh? Le quitó su corazón. Ah, claro. Él tiene el Full Festival Hunter, pero... Anota la sangre, quiero sangre. ¿Por qué han censurado? ¿Espero...? ¿Dónde está mi sangre? Oye, en la primera temporada había sangre por montón. ¿Dónde está mi sangre? Esos son rasguños. No hay que ver que sea Goku. Oye, hasta Goku y yo lo pasaban normal, pero esto ya se pasa de pendejo, lo censuran con blanco. Wtf. No sé, es sangre azul, no sé. Ojalá que... Ay, no. Creo que sí se lo estudio. No creo que Hokka anime tenga la delicadeza de censurar eso. No. 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 Porque quiere pe. Todavía que nos ayuda. No preguntes. Gracias, agradece. Se agradece. Se agradece, no más. No me está gustando la sangre, ¿ah? No, yo no. Está bien todo, pero no... No, no, no. Porque no hay sangre. Hasta la sangre de... Queremos sangre. Hasta la sangre de Trons contra Zamasu. Esa también te la ha pasado, porque es sangre celestial. Diana y King están en su vida en las hadas. Ajá. Por eso no se encuentran con ellos. Oh. Nos remodelaron. Recordemos que destruyeron el banjado. Sí, le dieron un puñetazo al pobre cerdito. Bueno, un puñetazo no. Pero es un charto. No. Maestro es. Ajá. Ah, no. Amigo o maestro. No me acuerdo. ¿Qué es lo que hacer? Creo que el cerdito. ¡Jajá! 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 Qué pancho. También. Ya se acordó. ¡Jajig! ¡Jajig! ¡Ah liones! creo que si esto sea un capítulo de introducción el nuevo caballero será ah verdad el otro el de caballo rosado está como la loca ah desaparecieron claro se lo llevó la loca esa una loca que estaba vestido de hombre estaba como flota de hombre mira hauser lo han elegido de si lo iban a elegir que era el otro de caballo rosado pero como no está no está le dijeron a él te faltó mucho nada al menos te dijeron aún eres inservible la sinceridad la sinceridad de todo por delante siempre aunque duela pues acepta wey tampoco sabemos el verdadero del hendrickson no 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 m sólo lo que me olvidé ya del hogar está por ahí ¿Se vibran la misma? Ellos son la luna y no sé qué. Sí. No entendí su asertismo. Su premonición. O sea, él ve el futuro, pero... Pero lo dice de manera para descubrirlo. Dilo de uno, ya está, ya. ¿También van a censurar su cuerpecito? ¿Con neblita? Oh, qué. No me censuren el cuerpo de diablo. ¿Por qué? No lo censuren. ¿Por qué? No lo censuren. ¿Qué quería ver? Mira. Mira. Van Gogh. Sí, Van Gogh. Este, la... La noche... Starry Night. La noche estrellada. Me gusta. Qué buena referencia. Me gusta. Me encanta. Buen punto, buen punto. Buena. Bueno, qué chévere. Oh, my God. Buena. Ese es Van Gogh, hermano. Llega. Ese es Van Gogh. Qué artístico. Muy buena es tu animación. Aunque no me gusta la sangre, aunque... Lo voy a pasar. Lo voy a pasar solo por esto. Vamos a pasar solo por esto. Es que en la universidad hemos visto pintores y... Sí, no. Es una muy buena. Nos dieron una cachetada de cultura. Ajá. Los dos me le daban bueno. Me le daban mal. A la muerte entrar. Entre la muerte voy a estar con su... Ajá. Con el que ama. Él es un títere. Sí. De... Ese personaje le he visto aparecer. En el... En el opening. Títere de alguien. Sí, en el opening. La segunda vez que cambió... El segundo opening, la segunda vez que cambió, había un tipo con cien de ruedas. Es el mismo. Ah, él es, él es, él es. Claro, él es. No sabes quién sea, pero vamos a ver. Las gemas del infinito. Oye, sí, oye. No, esto no se hubieran censurado. Esto jalaba más gente. Estudio. Sechi, hermano. Pero igual lo hubieran puesto. ¿Cuántos jeropas hubieran visto el copito de la mamá? Mira, 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 como caminan entre los dedos. ¿Tan, tan, 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 tan. Esa colita. ¿Él es hombre o mujer? Hombre, ¿eh? Es de él. O sea, macho o aembre. Macho. Macho. ¿Ese es el poder? Pero son... What the fuck? Son personajes ya de... ¿Ocho mil? ¿Ocho mil? ¿What? Más cerditos. Kami Kami no Gikirin, ¿no es? Kami Kami no Gikirin. Sí lo recuerdas. Bueno, bueno chicos, esto ha sido la reacción del capítulo. De este día. Espero que les haya gustado. En mi opinión... Estaba... Es un capítulo de interrupción. Interrupción porque no creo que esa sea la historia en sí. Para recordar a los personajes. Ajá, para adaptarse a la nueva animación, a lo que va a ser el nuevo concepto. Punto en contra, punto en contra, punto en contra de la sangre. La sangre es censura, censura en sí. ¿Por qué? ¿Por qué es censura la sangre? Es cuando... Punto a favor. El opening está visualmente ser bien y el ending sí. Sí, se la rifar. Y es de 10 el ending. Solo el ending. Con esa referencia a Van Gogh. Con esa referencia a Van Gogh. Muy buena, muy buena. Nos encantó, nos fascinó, nos flipó. Sí, sí, sí. El Starry Night de esta pintura maravillosa de Van Gogh. Muy buena. Así que en el capítulo en sí yo le pongo un 7. Sí, 7, 7. O sea, es capítulo normal. Introducción. Relleno. Podría ser 5, pero bueno, 7. O sea, hubiera preferido que ponga un capítulo de recopilación como lo hicieron la temporada pasada para hacernos recordar lo que pasó, lo que sucedió. Pero no. Han hecho un capítulo así este de... Es como para ver la animación, como dices tú. Para ver la animación y lo único malo es la falta de sangre. Sí, ya nos dicen toda la bendita temprana de ver sangre. Porque nos hemos acostumbrado a Dragon Ball Super y lo vamos a hacer con la Natsuno Taisai. Así que chicos, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que nosotros subimos un nuevo video y más ahora que vamos a subir la Natsuno Taisai. Todos los miércoles a esta misma hora, a este mismo canal, en este mismo... Y Boku no Hero Academia. Así que ya saben, hagan eso por favor y también compártanlo con todos sus amigos, amigas de Cristina, vecinos, tías, tías y también con tu ex. Esa... Pecadora. Mujer pecadora. Así que chicos, con nosotros será hasta el día de sábado con Boku no Hero Academia y con Natsuno Taisai el próximo miércoles. Así que si el anime en el cine no te gusta mirar, desde el canal te tienes que retirar. Así que corte.